Hola amigos, bienvenidos una vez más a los videos de Tlahuicole. Hoy les traigo la comparación de elencos del remake Pasión y Poder. Ya se ha hecho un remake anteriormente de esta telenovela que se llamó Mundo de Fieras, que estuvo a cargo de Salvador Mejía Alejandré en el 2006. Y hoy en el 2015, José Alberto El Güero Castro hace el remake nuevamente y se llama Pasión y Poder. ¿De qué va esta historia? Bien, la historia original de esta telenovela que irá en torno a los dramas familiares y poderes empresariales de dos familias rivales. Aquella rivalidad que por años ha perdurado tiene su origen hace muchos años, cuando Arturo Montenegro y Eladio Gómez Luna se disputan el amor de la bella Ana Laura. Al final, Eladio fue quien se casó con ella muchos años después. Ana Laura es una mujer muy infeliz, pues soporta los abusos y la maldad de su marido, teniendo como único consuelo el amor de su hijo Federico, una total antítesis de su padre. En tanto, Arturo, después de enviudar de su primera esposa, se casó con la frívola Nina, con quien tuvo tres hijos, Rogelio, Ana Karen y Paulina. Al estar Arturo tan involucrado en sus negocios, no se da cuenta de las humillaciones que Nina y sus hijos, Rogelio y Lucía, hacen a Pedro, hijo de su primer matrimonio. Constantemente es martirizado por estos, apodado el tonto, convirtiéndose en un joven tímido y neurótico. Solo Ana Karen le tiene cariño, y cuando esta se enamora perdidamente de Federico, hijo del rival de su padre, Pedro le devuelve el favor ayudándola en la relación. Pedro se enamora de su puñada Alicia, y entonces cuando se fortalece y se levanta contra las opresiones y abusos de su familia, Arturo aprende a valorarlo, y también se anima para reconquistar a Ana Laura. Sin embargo, el malvado Eladio no permitirá que sean felices, y hará hasta lo impensable para destruir a su rival y su familia. Esta novela destaca por tener un final inusual en la historia de las telenovelas, al suponerse Eladio muerto en un evento previo a la boda de Pedro y Alicia, y de pronto, una bomba se descubre durante el desarrollo de la fiesta, mientras Eladio se aleja del lugar, dejando al público la duda si los asistentes se pudieron salvar o no. Es una telenovela interesante, y si la sabe desarrollar el Güero Castro, será muy buena, no como el remake horroroso que hizo Salvador Mejía en el 2006, Mundo de Fierras estuvo terrible. Ahora, veamos el comparativo de los elencos. Mundo de Fierras Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego.